¿Qué tal amigos? Buenas noches, ¿cómo están? Como todos los martes, aquí estamos en SportV, pegadito a punto 9 para brindarle toda la información deportiva. Hoy muchísimo material, por eso pocas palabras y mucha imagen para mostrar. Y arrancamos hoy con una nota diferente, una nota distinta, una nota que elaboramos en la semana con la gente de Olimpiadas Especiales. Estuvimos hablando con una de las integrantes de la Comisión de Olimpiadas Especiales, la señora Ofelia Rodríguez. Hablamos con Sofía Eisberg, quien es la entrenadora de tenis y también colaboradora del básquetbol que estuvo conversando con nosotros. Bueno, esta nota que hemos elaborado con imágenes, con lo que sienten, con lo que se dice, con la noticia de que van a haber chicos que van a estar integrando una delegación de Uruguay en los Juegos Deportivos que se van a estar realizando en Los Ángeles el año que viene. Con el proyecto de Olimpiadas Especiales, con la colaboración de mucha gente, con esta comisión que viene trabajando hace mucho tiempo. Bueno, vamos a empezar a hacer una serie de entrevistas para que ustedes conozcan de quién se trata, quiénes son los que trabajan, qué es lo que hacen y cómo ayudan a estos chicos que mediante y por intermedio de la actividad deportiva logran esta inserción en la sociedad, logran esa posibilidad de mostrarse, de ver que se puede. Y ese se puede, se transforma en una realidad y se transforma en una sonrisa por parte de estos chiquilines que mediante una actividad como es la deportiva ellos se muestran al mundo que tienen una realidad que la pueden disfrutar. Y esa es la premisa. Esta realidad que ellos viven mediante el deporte la disfrutan. Y bueno, aquí está. No me dar muchas palabras, hemos elaborado la siguiente entrevista de esta nota que seguramente va a llegar al corazón de ustedes. Bueno, estos chicos empezaron a trabajar a principio de año. Empezamos trabajando en la escuela. Después fuimos a la plaza. Nos prestaron ahí en la plaza. Después fuimos a una canchita de Tito Borja. Y ahí pudimos hacer mejor el trabajo. Hicieron unas redes. El trabajo del tenis se puede hacer en cualquier lado, pero tiene que ser en un lugar donde los chicos se puedan concentrar. Es un deporte complejo. Requiere mucha coordinación. Se ha trabajado muy bien. Ellos han logrado muchas cosas. Y bueno, participamos en el campeonato nacional. Y tuvimos grandes logros. Lo más importante de esto es cómo ellos se integran a este deporte. ¿Cómo lográs que ellos puedan comprender un deporte individual como es el tenis, pero para que a ellos les guste este deporte? Este deporte, como ya te dije, es complejo. Hay que empezar solo con la pelota, después con la raqueta, que ellos logren. Ellos tienen que ver que pueden pelotear y que pueden, pues si no pueden sentir una frustración en no lograr seguir un peloteo, ¿no? Por ejemplo. Entonces hay que lograr que el chico domine la pelota, después pelota y raqueta, después empiezan los peloteos y después recién la competencia. Y ahí el chico quiere competir, porque a medida que va avanzando quiere probarse contra otro, ¿no? Primero la competencia fue entre ellos y después fueron al campeonato nacional en Montevideo. Y ahí logramos que un chico clasificara para el mundial. ¿Cuánto influye el deporte, el hacer deporte para ellos? Ah, muchísimo. Y lograr este deporte específico, que es un deporte complejo, la verdad que es bárbaro. Hacer deporte, cualquier deporte que sea para la vida, es positivo, ¿no? Y este deporte, la verdad que lograr algo con este deporte es muy bueno. Y en lo personal, como docente, ¿cuánto te transmite para vos, de parte de ellos? No, me transmite un montón. Yo siempre digo, ¿no?, que el trabajo con estos chicos es más gratificante que tener un plantel de entrenamiento que se maneja solo, ¿no? Porque con estos chicos el trabajo es minuto a minuto, y no hay que perder el poco tiempo que tenemos. Yo soy de Montevideo, vengo un día solo, tenemos poco tiempo. Entonces, ellos saben todo eso y ellos colaboran muchísimo. Ahora te pido que me presentes quién es el que ganó, quién va a participar a nivel de estos jueves a nivel internacional. Uruguay va a participar con 11 disciplinas. Empiezo desde lo macro hasta lo más 11 disciplinas. Es una delegación de 60, más o menos, integrantes, entre entrenadores y competidores. Para tenis este año logramos solo dos puestos de varones. Son los cupos que nos manda cada país para cada deporte. Nosotros no podemos llevar lo que queremos, ¿no? Nosotros en Montevideo, Santiago Santucci y Ángel lograron puestos importantes. Venga para acá. Santiago es el que va a viajar al mundial. Ángel logró un buen puesto, pero los cupos eran los que ya expliqué. Y en niñas, Lorena, ¿dónde está Lorena? Lorena, Lorena salió primera, pero no hay cupos para damas este año. Porque se supone que después del mundial está el Panamericano y ahí irían todos los que clasificaron en el nacional. O sea que el único que va a viajar en este momento es Santiago. Bueno, contanos un poquito cuánto vale que arrancaron con olimpiadas especiales y que se formó la comisión a lo que se está llegando hoy. Bueno, nosotros arrancamos en abril del año pasado. Es decir, era una comisión con pocos integrantes y se fue sumando gente. En este momento la comisión está contando con alrededor de 23 personas que si bien no se reúnen todos los lunes que lo hacemos en el estadio, los lunes nos reunimos 8 o 10 personas, contamos con esa gente que está apoyándonos en cada evento, en cada ocasión importante, sabemos que esa gente está apoyándonos. Y hemos expandido un poco también el tenis, el básquetbol, el atletismo. Se ha ido expandiendo. Y el año que viene tenemos prevista extender a otras dos disciplinas más. Y el llegar a estos logros, que un poco el año pasado decíamos, bueno, viene el mundial, si logramos un niño, un chico de San José, estábamos contentísimos. Imagínate que son 6 chicos y 3 profesores que van a viajar representando a San José. El orgullo es grandísimo para la subcomisión, para todos, para los padres, para los chicos. Y un poco, como decía la profesora, les eleva muchísimo la autoestima, la sociedad los reconoce y forma parte de su vida. Y el que yo puedo, yo puedo hacer las cosas. Ya ellos no manejan el no puedo, sino el sí puedo. ¿Y cómo se financia esto? ¿Qué recursos tiene Olimpíadas Especiales para poder hacer esto? Bueno, acá en la subcomisión es totalmente, es muy difícil. Tenemos muchísima dificultad conseguir la parte económica, los recursos económicos que los necesitamos para viajar, para trasladar los chiquilines a los distintos encuentros o para realizar las prácticas. Principalmente en eso. Y cuando organizamos algún evento también incluye la alimentación de los que vienen o de los nuestros propios. Nos financiamos un poco con venta de rifas, de pegotines, ayudas económicas que hemos recibido, por ejemplo, el Club Nacional de Fútbol, cuando vino nos donó el 40% de las entradas. El gobierno departamental de San José, que nos dio una oportunidad en la cuarta etapa de Recorriendo San José, que hicimos una correcaminata. Y bueno, y la Junta Electoral, por ejemplo, nos apoya cuando no teníamos nada de dinero, nos financiaban los viajes. Y mucha gente, los comercios, por ejemplo, también nos han brindado apoyo económico a través de premios. Y ahora tenemos el orgullo de tener una cuenta abierta en el banco y bueno, lo vamos a empezar a promocionar también para, si llegan recursos. En los próximos días se nos viene un encuentro nacional. Es decir, hace poquitos días íbamos, éramos más modestos y pensábamos hacerlo regional. Pero vamos a hacerlo nacional de natación. En el Club Fraternidad, que es entrada libre y las inclusiones son libres, es un encuentro nacional de natación de olimpíadas especiales, organizado por la subcomisión con el apoyo del gobierno departamental. Bueno, contanos un poquito cómo se vino trabajando en básquetbol, que tuvieron una importante performance con los chicos de Libertad. Bueno, sí, en básquetbol, en Libertad, se está trabajando hace dos años aproximadamente. Pudimos participar del torneo nacional en Cerro Largo, en noviembre, diciembre del año pasado, y logrando un primer puesto. Este año también tuvimos la suerte de competir en Nacional en Montevideo, que fue en el mes de septiembre, en el Club Defensor Sporting, logrando un brillante segundo puesto. Estas competencias eran clasificatorias para Los Ángeles. Y bueno, tuvimos la suerte que el profesor de Educación Física, que es el que entrena básquetbol en la Ciudad de Libertad, Rubén Suárez, fue designado por Olimpiadas Especiales como director técnico de la Selección Uruguaya, y bueno, un poco el encargado de seleccionar a los chicos que van a participar de este evento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!